Arriba las manos Me gustan como te vuelan perro Cuando vas caminando por la caída Paloma se queda con el viento Dándome valor para acompañarte Me gustan por coqueta y alta nena Me gustan por coqueta Por coqueta en los ojos Así que tierra la cabeza Y te gustan que te miren todita la gente Que digan que eres linda y siente suave a la mente Que tienes cara de aquella figura divina Y de todo el barrio veré la madurita Dice que nos gustan por coqueta Cuando guiñan los ojos Así que tierra la cabeza Y las coquetas de Monterrey no se oyen, hombre No los más de Monterrey Que se oiga el grito de todas las coquetas Pura chulera ¡Pura chulera! ¡Pura chulera! Y puro chulera Me gusta por coqueta y alzanera, me gusta tu mirada insinuante, me gusta todo lo que llevas puesto y por tu bella forma de menearte, me gusta ver como te muela el pelo cuando vas caminando por la calle, ya no vas a querer por el viento, dándome valor para acompañarte, me gusta por coqueta y alzanera, me gusta por coqueta. ¿Por qué? Con un guinillo en los ojos, así es que pierda la cabeza y te gusta que te miren todita la gente, te digan que eres linda y se te sube a la mente, te tienes cara mía, tienes figura divina, todo el barrio eres la más bonita. Con un guinillo en los ojos, así es que pierda la cabeza. Chica del coro Chica del coro Chica del coro Y vuelan el reloj, cuando vas caminando por la calle La broma se queda por el viento, con mi valor para acompañarte Me gusta por coqueta y altanera, me gusta por coqueta ¿Por qué? Cuando guiñen los ojos, así se pierda la cabeza Cuando guiñen los ojos, así se pierda la cabeza Cuando guiñen los ojos, así se pierda la cabeza